Y sin dar una patada a un bode, sobre todo. Hacemos la comparación directa con Voleiro. ¡Ojo! Ahí a esa conducción. ¡Balón por dentro! ¡Le pega a Pejiño! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Unión Deportiva Las Palmas! ¡Gol de Pejiño! ¡Ahí hizo demasiadas concesiones! ¡El Cartagena dejó conducir a Pejiño! ¡Le dejó colocarse el badón! ¡Le dejó pensar demasiado! ¡Le dejó también apuntar hacia la portería! ¡Disparó con la zurda! ¡La colocó al lado del palo derecho! ¡Poco pudo hacer Mar Martínez! ¡Marca el segundo de la Unión Deportiva Las Palmas! ¡Marca Pejiño, que ya lleva cinco goles en este curso! ¡Las Palmas dos, Cartagena cero! ¡Golpeo excelente! ¡Golpeo excelente de Pejiño! ¡Que yo creo que ha sorprendido a todos! ¡Porque sale de ese primer regate! ¡Mira hacia atrás y le persiguen! ¡La defensa recula un poquito! ¡Pensando que aún van a pasar cosas! ¡Va a intentar algún pase más! ¡Pero saca un golpeo seco y sorprende a Mar Martínez y sorprende a todos! ¡Qué importante es!